Hola amigos y amigas del canal, yo soy Tony y hoy veremos qué es mejor, macho o hembra Doberman. Machos. Se dice que los Doberman machos son un poco más tontos o juguetones. Tienen a calmarse alrededor de los 4 años. Muchos dueños de Doberman prefieren a los machos debido a su naturaleza relajada y amante de la diversión, en comparación con las hembras. Son más tolerantes con los extraños en público y más rápidos para correr y jugar con alguien nuevo. También están ansiosos por complacer y emocionados por la próxima tarea que se les pueda pedir. La actitud despreocupada del macho también significa que a veces pueden ser un poco más desordenados que las hembras y un poco más torpes. Esto puede dar miedo a veces especialmente si tienen niños pequeños cercas y se emocionan demasiado. La testosterona es excelente para ganar músculo y cuando está protegiendo su territorio de otros inversores masculinos. Pero también puede afectar su temperamento. Los machos pueden ser un poco más cabezotas y necesitan una dirección clara y firme de sus dueños. También pueden ser un poco más agresivos para llamar la atención cuando lo desean. Todos los Doberman son guardianes y protectores increíbles. Es más probable que los machos se unan a la familia como un grupo completo y sean más protectores con su guard y propiedad. Mientras que las hembras tienden a centrarse más en proteger a una persona específica con la que se han unido. Por esta razón también les gusta marcar su territorio haciendo pis en todas partes con bastante frecuencia. Dado que los machos tienden a ser más tontos y despreocupados, a veces también son un poco más torpes. Esto puede ser un problema cuando crecen hasta alcanzar un peso cercano a los 45 kilos. Muchos dueños de Doberman que tienen tanto machos como hembras te dirán que las hembras son más serias e intensas en todo lo que hacen. Madurarán más rápido y serán más fáciles de entrenar desde el principio dividido a esto. Las hembras de Doberman tienden a empezar a actuar como adultas alrededor de los dos años, aproximadamente a la mitad del tiempo que un macho de Doberman. Muchos dicen que un Doberman hembra es más fácil de tener para un dueño sin experiencia. Las hembras serán menos tolerantes con los extraños en público, lo que puede ser bueno o malo según la situación. Son menos sociables con gente nova o perros que no conocen. Esto puede significar que pueden tardar un poco más en calentarse en el parque para perros. No tienen problemas con la agresión entre perras, como los machos, cuando están en un entorno informal, como en un parque para perros. También son un poco más limpios que los machos. Se asegurarán de que hayan terminado por completo de beber de su tazón de agua antes de salir corriendo por la casa con agua y saliva goteando de su boca, lo cual es algo realmente grandioso. A las hembras también les encanta abrazar y estar cerca de sus dueños, como los machos, pero también saben cómo darse un espacio ocasional. A las hembras también les encanta abrazar y estar cerca de sus sueños, como los machos, pero también saben cómo darte un espacio ocasional cuando es necesario. Está más en sintonía con tus emociones que los machos y se comportarán en consecuencia. Existe la reputación de que las hembras son un poco más temperamentales y emocionales que los machos. También pueden ser entrenados con una dirección higua un poco más suave que un macho. Dado que las hembras maduran más rápido y tienden a ser un poco más serias que los machos, son más cautelosas con los niños muy pequeños. Esto puede ser algo realmente bueno cuando tiene niños pequeños en la casa, ya que es más probable que no ocurran lesiones accidentales. Y eso es todo amigos y amigas del canal. Espero te guste y recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones. ¡Gracias!